¿Sí? Hola. Pensaba que no ha llegado a tiempo. ¿A tiempo de qué? Si no me has dicho que venías. Claro, quería darte una sorpresa. No entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso sabías que puedo quitarme... ¿Dónde está Ignacio? Ha salido a fumar. No, Williamson. Me refiero a tu acreditado prestigio como tramposo en el juego. Suéltala, chica, James. Suéltala si no quieres saborear el plomo de mi revolver. Si no me devuelves lo que me has robado... Espera. La chica no va a poder deleitarnos con sus canciones esta noche. No, nada. ¿Pero te pasa algo? Karina, tú me seguirías queriendo si hicisteis algo mal. ¿El qué? Pues no sé, imagínate que no hay pie con bola. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿En qué no das pie con bola? No sé, hay gente que no lo hace bien. Esto es como montar en bicicleta, ¿no? Cuanto más practiques, mejor. Carlos, como no te expliques bien... ¿Solo un beso, frasero? ¿Me prometes que solo me pedirás un beso? No se me lo prometen. ¿A quién tenemos por aquí? ¿La famosa Karina? Sí. Bueno, mejor os dejo solo, ¿eh? Me marcho. No, no, no. ¿Cómo que no? Me voy y vuelvo a las ocho. Hasta luego, hasta luego. Carlos. Perdón, ¿y vosotros seguir a lo vuestro? Que sí. Me he olvidado el tabaco. Como voy a estar fuera hasta las ocho. ¿Pero te pasa algo? ¿Pero por qué me miras así, Carlos? Teníamos el sitio, la oportunidad y unas ganas tremendas de hacerlo. Sin embargo, estaba paralizado por el miedo a dar el paso decisivo y quedar como Josete, es decir, a la altura del betún. Y en ese momento decidí que si quería que mi primera vez con Karina fuera un éxito, tenía que dejar que Sofi me diese una clase magistral.